Sin la ilusión de ser, no puedo esperar que no sea. La mía con ser tanta, matará para eliminarnos a todos. Sería la triste infestada desde la luz. ¿Sí? No. No, desde luego es tarde, sería volver a la simulación, que casi me asfixia. Me siento que pensar que pudo haberme enfrentado la puerta falsa. Victoria, ¿para qué ella me lanzó? Un deseo de venganza pudo haberme conducido a ella. De ti no lo dejé jamás. Acepta, dí la verdad. No. No, desde luego es tarde. Pero la sentencia aún no fuera estaba. Pero va a ser. ¿Y si no lo fuera? Y si no lo fuera, iré más lejos. Para reclamar a otras leyes y a otras gentes. Y si también me lo negaran, iré a unos viejos. Hasta donde no te he pasado, hasta donde no ser nadie. Tu voz es un grito de amor, Victoria. Yo es. Ese amor no será. ¿Y quién va a impedirlo? Yo. ¿Con qué derecho? Con el de mí, amor. No, y el mío no lo tiene. Además eres mi esposa. Hiciste tanto para que dejaras de serme. Nos une Raúl. Miren. Si bien ha vivido entre los gallanos. Él no supo no ver al signo del amor materno. El sitio del padre lo ha hecho siempre vacío. Ahora vengo a ocupar. Es tarde. Ya no le hace falta. Pero tanto le quieres a ese hombre. Es entrar de nuevo en la vida. Hazlo apoyada en mis brazos. Entonces, ¿con qué derecho? Voy a lastimar el amor de Carlos, que tuvo la piedad de hacer objeto de su cariño. Y los gestos de una bufragia. ¿Con qué derecho él se cruza en el camino? Pero ya lo habías abandonado cuando vino. Debía respetarlo siempre y yo hoy haré que lo respete. No hace nada. Todo y nada me lo tendrá. ¿Qué quieres decir? Ya nos iremos a encontrar al hombre ahora. Afuera, miserable, afuera. Piénsalo. Te doy un... Afuera. Bueno. Él, afuera dicho. Reanudar la vida. Pero qué sencillo me parece. Perdónada. Olvidar. Él ama como nunca. Si yo le hubiera hecho una décima parte de lo que él me hiciera, ¿acaso no hubiera perdonado? Eso un hombre no puede hacerlo. Pero puede exigirlo a una mujer. Ergonista. Hola, Victoria. No tenemos noticias de vuestras cosas. O sea, que con la entidad que eso no es verdad. Sí que lo es. Usted también. Siempre hemos sido las últimas en el que la hablan de todo. Pero es que a ustedes tampoco les sobra mucho tiempo para dedicar a la magia. Porque muchas veces en cuando las vemos por aquí, ¿verdad? Mamá, tus hermanitas me quieren verte. Ya voy. Y la capilla, ¿cómo anda? La obra está paralizada, Victoria. Es muy difícil conseguir dinero, ¿no? Pero, ¿y esa subvención de tanto les dio que hacer por las cámaras? No la consiguieron. ¿Y qué podía esperarse de esos doctos pitos que están ahora en la cámara? En cuanto a uno les habla, a la iglesia les hablan con que la escuela de tal parte está por caerse. Que a esta otra le faltan techos. Que a la de más allá le faltan bantos. Como si la iglesia no fuese también la escuela. Y de la que más falta nos hace. ¿Y a Teresa? ¿No hubo entre esos diputados alguno que tuviera más interés en atenderlos? Teresa, ¿podría contestar a eso? ¿Así? ¿Pequeno? Ah, no. Así fue con esta. ¿Y de dónde lo está? ¿Y para qué me gano? Pero si fue a ti, ya te atendió a quien no te compás. ¿Ya va a ver? Fueron simples garantías de su buena educación. Eso. Ya no más. ¿Se puede saber de quién se trata? Él no. Pero por qué, si de todos modos habría que saber si es que podría parecer una influencia. El tanto cambia el sonido. Hola, Teresa. Antonia, hermana querida. ¿Cuándo le estás? ¿Y tú, Sofía? ¿Cómo estás? Bien. Gracias a Dios. Pareciera que olvidaste el camino de casa. Andábamos muy ocupadas. ¿Y con la semana santa que se aproxima? Es mucho lo que te lo organizas, Antonia. Es un trabajo. Claro, que Dios se lo tendrá en cuenta. Así lo esperamos, Victoria. Permise un momento, tía. Voy a cambiar. Sí. ¿Cómo? Julia. ¿Qué pasó de Julia, Victoria? Está con un terrible dolor de cabeza. Dile que se deje ver. Sí, mira. Antonio. ¿Qué pasó? Es verdad lo de tu historia. ¿El qué? Lo del divorcio. Sí. Ah, sí. ¿Y lo del casamiento? También. ¿Y tú lo consientes? No hay razón porque las dos razones te gustan. ¿Y dónde llegaron tus creencias, Antonia? Mis creencias, Sofía. Sigue siendo la misma. Pero sabes que ella no admite el divorcio. Pero... ¿Y esa razón no te basta? Aunque me bastara a mí, no le basta a ella. ¿Pero qué es tan mal? Me divorciaron en la familia. Es mi hija. La prefiero divorciada, a que sea una desgraciada. ¿Cómo has llegado a pensar así, Antonia? Viendo su dolor, Teresa. Pero si anda aquí no. Sí. ¿Y después vuelven? Sí, para casarse. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una caqueta de pincel. Está bien, Victoria. Está bien. Sí. Cuidado. Ah, padre, adelante. ¿Qué es la madre del señor Cérez? ¿Qué es la madre del señor Cérez? Igualmente, padre. ¿Cómo estás estrella? Muy bien, padre. Muy bien, padre. ¿Qué es la madre del señor Cérez? ¿Qué es la madre del señor Cérez? ¿Y tú, hija mía, cómo estás? Y le cuencazo con cara a la clase. Es no es posible. Pero no es posible, no es posible. Pero es faltar a la ley de Dios. Eso es la base de don. Esa es la base de don. Sí, es posible. Yo estoy decidido yo sola. Y faltas así a tu madre y al mismo tiempo a Dios. Pero que a Dios ni a mis padres. Me faltara así de hacer lo que otra. Me parecen someterse a estas reglas de vida. Y sin embargo, viven su vida a la verdadera. Por hijo del engaño y la simulación. Sé que Andrés quiere volver a ti. A su vida no le hace falta a su madre. Si nunca vino. Él te lo ofrece. El Padre me lo prometió antes de que usted nos dirigiera, Padre. ¿Y qué es poder alcanzar la felicidad sin la bendición de Dios? El Cierto y me la dará. Ningún sacerdote puede bendecir. Tu unión y por cierto. Él la dará Dios en el Oal. No le van, no le van. ¡Qué demonios! No le van a enseñar así. Yo soy también para que te vamos a Martonia. ¿Guan Frut? Sí, se hace tarde. Vamos. ¡Qué buen mozo! ¡Y qué legale! Se conforma con un año moriciada. Un hombre, los hombres que son hombres. Yo también. Tengo un enfermo que atende. ¿Se van ustedes días? Sí, ya nos vamos. Hasta luego. Sí, adiós. Adiós. Hoy más que nunca, señor compadre. Me acompaño. Con su permiso, doctor. Gracias a usted. Así que promocieron un incidente. Intentaron, pero no le dieron. Pero promoverán un incidente. Y no te intentes. Están cerrados todos los cambios. ¿Es decir que España se producirá? Y nuestra felicidad también, victoria mía. ¿Ves? Cuando ya no esperaba. Y la mía. Cuando quería haber perdido el derecho de esperarla. La victoria. ¿Por qué camino tan extraño? A veces Dios los conduce a ellos. Ajá. Qué aspera y tortuoso. Que me preparó a mí, ¿eh? Para darme tiempo a alcanzarte. Debían detenerte en el camino. Sí, pero con qué salzas. Que quedaron acá para siempre, victoria. Verás. Qué lindo y llamo es el que sigue adelante. Sí, bueno, Carlos. Me mereces ser feliz. Sí, victoria. Sí. ¿Hola? Sí, sí. ¿Qué hay? ¿Recientemente? Bueno, mándamelo enseguida. Ah, no vino el muchacho. Bueno, está bien, déjelo, lo voy a buscar inmediatamente. Que a un teletáfase. Que acaba de llegar. Debe ser el que esperamos. Lo voy a buscar. Ahora bien. ¡Muy bien! ¡Los dos! ¿Con qué derecho se mete usted en mi casa? ¿Qué derecho? Retírese. Antes vamos a hablar. No. Esto voy a resolverlo sola. ¿Este es tu amante? Es mi prometido y pronto a mi esposo. Lo que ya recibiste y la noticia y la estabas disfrutando. Vamos, te resuelves. No tengo nada que contestarle el bata. Retírese. Pero eso es muy fácil. Sí. No, Carlos. Déjame resolverlo sola. No tengo los derechos que este hombre pueda llamarle canalla. Responde. No tengo nada que responder y basta. Retírese. Le perdono a este amante. Viserable. Este es el hombre. ¡Ah! ¡Eh! ¡Anímese! Mi presencia nadie lo hubiera hecho. ¿Aún le falta más? Le falta para servir de su pueblo de balón. ¡Aquí tiene más! Para esta mujer la de la tarta. El cabo grabado en su mejilla la huella de estos cinco dedos y de estos también. ¡Fuera! 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 ¡Aplausos! En nombre del Comité Constitucional del CEPAD, del Centro de Trabajas de Andalucía, damos las gracias y les pedimos que nos acompañen en estas dos últimas noches que tenemos. Viernes, acá en el Cabo Municipal, mañana con el enemigo español El Surdo, con la obra La Vida de la Cruz, además a las 20 horas en el cuadro de Salazar con la obra carahuaya que es Chimón. Y el sábado, con 5 horas en distintos lugares. Muchísimas gracias y una cosa más. La entrada, gratis, pero la salida y la sorpresa. Gracias. 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 Gracias.